Bueno, creo que si os hablo de Michael Jordan no hace falta ningún tipo de presentación. Es sin duda el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos. Lo ha sido a nivel deportivo y también lo es a nivel comercial. Y sí, pese a que lleva casi 20 años retirado, su línea de zapatillas Air Jordan siguen siendo todo un éxito de ventas que le reportan a Nike unos 3.000 millones de dólares cada año. Está claro que si pensamos en Michael Jordan, a todos se nos viene Nike a la cabeza y su línea de zapatillas Air Jordan. Pero ahora os voy a contar yo una cosa. Su marca favorita cuando era niño no era Nike ni mucho menos. De hecho, tuvo la oportunidad de firmar con ellos y lo rechazó en varias ocasiones. Y es que era un completo enamorado tanto de Converse como de Adidas. También os digo que menos mal que cambió de idea. En el vídeo de hoy voy a hablaros de eso, de Michael Jordan y de cómo se gestó su contrato con Nike y con la Air Jordan. Y cómo revolucionó un sector textil como es el de las zapatillas de baloncesto. Para poder entender la historia de Michael Jordan y la Air Jordan, tenemos que conocer el origen de Michael Jordan. Es decir, del protagonista de toda esta historia. Michael nació en Nueva York en el año 1963, pero su familia decidió trasladarse cuando él era muy pequeño a Carolina del Norte. Allí, como la mayoría de niños, comenzó a descubrir deportes, entre ellos el baloncesto. Comenzó rápidamente a destacar y a darse cuenta de que era lo suyo. En el instituto seguía destacando y seguía creciendo a pasos agigantados. Algo que le sirvió para ser becado por la Universidad de Carolina del Norte, donde jugaría con ellos durante tres años. Su forma de jugar tenía algo, tenía algo especial que le hacía muy diferente al resto de chicos de su edad. Destacaba tanto en el ataque, donde siempre era el máximo anotador, como en la defensa. Esto le sirvió para ser nombrado Freshman of the Year. Es decir, el mejor jugador de la liga universitaria. Este campeonato no es ni más ni menos que la antesala a pasar al draft de la NBA. Es decir, el campeonato que te puede dar acceso o que te puede permitir llegar a jugar algún día en la NBA. Por lo que, como os podéis imaginar, todos esos partidos están abarrotados de ojeadores de todas las franquicias de la NBA. Unos representantes que evidentemente ya tenían el ojo echado en Michael Jordan. En 1984 entró en escena un hombre que cambiaría para siempre la historia de Michael. Se trataba de David Falk. Este hombre viajó a Carolina del Norte para conocer personalmente tanto a Michael como a su familia. Quería convertirse en su representante y llevarlo a lo más alto en todos los sentidos. Tanto en lo deportivo como en lo mediático. Es decir, quería convertirlo también, aparte de un buen jugador, en un producto comercial. Ya que Michael tenía todos los ingredientes que hacían falta para triunfar. Para convencerles, lo que hizo fue hablarles de su agencia. Se trataba de ProServe. Una agencia de marketing deportivo y representación que llevaba a grandes deportistas de aquella época. Sobre todo, estaban muy centrados en tenistas. Tenistas de la talla de Jimmy Connors o de Stan Smith. Este último seguro que os suena debido a las zapatillas de Adidas que llevan su nombre. Y es que sí, su agencia trabajó para que sacaran su propia línea de zapatillas. Lo mismo que hicieron con Arturás, que también tenía su propia línea de raquetas y de zapatillas. Esto era algo que en deportes individuales podía ser muy común. Pero en deportes colectivos no había nadie que destacara de esta manera. Ni que se diferenciara con sus propias líneas de productos. Era algo, digamos, completamente novedoso. Y David Falk le propuso tanto a Michael como a su familia que querían conseguir con él eso. Diferenciarse del resto de jugadores de la NBA. Crear su propia línea de productos. Crear su propia marca comercial. Y convertirlo en toda una estrella mundial. Obviamente esto llamó y mucho la atención tanto de Michael como de su familia. Que rápidamente accedieron a trabajar con David Falk a partir de ese momento. Y así lo hicieron hasta la retirada de Michael Jordan en el 2003. Como habían comentado, el primer paso era encontrar la marca de zapatillas adecuada para Michael. Y por aquel entonces, si había una marca que destacaba por encima de cualquier otra, era sin duda Converse. Que era la zapatilla oficial de la NBA. Y entre sus patrocinados estaban estrellas de la talla de Larry Bird o de Magic Johnson. Entre muchos otros. Por lo que a priori Converse podría convertirse en la marca perfecta para Michael Jordan. Organizaron una reunión a la que acudieron ambas partes. Pero desde Converse dejaron claro en todo momento que no estaban dispuestos a igualar el contrato de Michael Jordan al de Larry Bird o de Magic Johnson. Que aún era un rookie que no había demostrado nada en la NBA. Y quedaba muchísima carrera por hacer para estar en esas condiciones. La oferta fue de 100.000 dólares y todas las zapatillas que necesitase a lo largo del año. Pero no estaban por la labor de crear su propia línea de zapatillas. Evidentemente, como ya os podéis estar imaginando, tanto Michael como su agente se levantaron y se fueron. En el año 84, Michael Jordan se presentó al draft de la NBA. Donde salió elegido en el tercer lugar. Por aquel entonces nadie lo sabía. Pero ese draft cambiaría la historia del baloncesto y de la NBA para siempre. Hulk seguía buscando la marca perfecta para el proyecto de Michael. Lo que muy poca gente sabe es que Michael Jordan era un completo apasionado de Adidas. La firma alemana le encantaba. Casi siempre utilizó sus zapatillas para jugar y entrenar en la universidad. Y es que ese estilo de la marca alemana le encantaba. Y sabían que tenía un gran potencial para abarcar este proyecto. Finalmente se reunieron con Adidas. Y es cierto que desde la marca mostraron un gran interés en hacerse con los servicios de Michael Jordan. Querían convertirlo en un pilar fundamental de la marca. Pero en ese momento no tenían el potencial para desarrollar una nueva línea de zapatillas con su nombre. Pese a esto, a Michael el proyecto le gustaba y quería vincularse a la marca. A lo que en un primer momento David Foll se negó por completo. Le quedaba una última baza que era ni más ni menos que Nike. En los años 80, la marca americana estaba completamente centrada en el mundo del atletismo. Y apenas tenía productos relacionados con el baloncesto y muy pocas gamas de zapatillas. Es decir, no era ni la sombra del gigante que es hoy en día. Aún así mostraron un gran interés en reunirse con Michael. Por lo que decidieron organizar una reunión. En un primer momento Michael se negaba por completo a asistir. Porque estaba completamente convencido de que no quería llevar unas zapatillas de Nike. Y es que a Michael no le llamaba la atención la marca para nada. Ni le gustaban estéticamente, ni el tipo de productos que hacía, ni el tipo de marketing, ni nada. Era una marca que no le gustaba. Él seguía emperrado en irse con Adidas o con Converse. En ese momento su representante decidió llamar a la familia de Michael. Y les pidió que le hicieran entrar en razón. Que le acompañaran a esa reunión y que por lo menos escuchara la oferta que le iban a hacer. Finalmente y tras insistirle mucho, Michael decidió acudir con su familia y con David Falk a dicha reunión. Allí le recibieron como una auténtica superestrella. Hay que recordar que por aquel entonces Michael no había ni debutado en la NBA. No había ni ganado anillos, ni se había llevado en VPs, ni había roto ningún tipo de récords. Es decir, no era todavía la estrella en la que se iba a convertir. Pero Nike estaba completamente convencida de apostar por él. Según las declaraciones que hizo Michael Jordan con el paso de los años, la presentación que le hicieron fue brutal. En aquella época los mejores jugadores cobraban en torno a 150.000 dólares anuales por la marca de zapatillas que les vestía. Lo que Nike le ofreció a Michael Jordan fue ni más ni menos que 250.000 dólares por firmar con ellos. A los que habría que sumarle a final de año el 25% de los ingresos de ventas. Una decisión que para muchos por aquel entonces era una auténtica locura. Sonny Baccaru es el hombre clave en toda esta historia. Era el encargado de diseñar todas las zapatillas y le ofrecieron quedarse en exclusiva con el proyecto de Michael Jordan. Un proyecto que le encantó y que llamó su atención desde el primer momento. Estaba convencido de que su carisma y su estilo de juego le iban a convertir en una superestrella mundial. Algo que se podía traducir en un éxito de ventas asegurado. En ese momento Nike decidió hacer una apuesta arriesgada. Decidió apostar todo su presupuesto en un rookie que no había debutado todavía en la NBA. Finalmente la línea de zapatillas de Michael Jordan iba a ser una realidad. Durante estos años la marca había desarrollado una innovadora suela con cámara de aire. Y esto es algo que venía de lujo para ligar con la figura de Michael Jordan. Ya que la mayoría de su juego con los tiros en suspensión, con los mates e incluso con los tapones se basaba en el juego aéreo. Por lo que de ahí salió el nombre de la serie Jordan. Obviamente Michael cambió de opinión y finalmente acabó firmando un contrato por 5 años. Para la marca era una apuesta muy arriesgada por la que decidieron fijar 3 cláusulas. Tres objetivos de los cuales al menos debería cumplir uno en las tres primeras temporadas en la NBA. Eran tres objetivos que no eran para nada sencillos. El primero de ellos era conseguir ser el rookie del año. El segundo ser all-star. Y el tercero marcar 20 puntos de media por partido en la liga regular. Desde la marca viendo el tirón comercial de Michael decidieron añadir una nueva cláusula. La cláusula decía que si en las tres primeras temporadas conseguía vender 3 millones de dólares de zapatillas. Cumplirían el contrato íntegramente. Es decir, los 5 años. Pese a que no lograra ni ser all-star, ni ser rookie, ni promediar esos 20 puntos de media por partido. A los pocos meses de firmar, la serie Jordan ya era una realidad y ya estaban en el mercado. Eran unas botas completamente innovadoras que rompían con todo lo que se había visto hasta ese momento en el mercado. Eran de color rojas y negras como el de los Bulls. O como el propio Michael llegó a declarar, los colores del diablo. Estas zapatillas fueron noticia desde el primer momento. Y es que por los aficionados y por los periodistas eran conocidas como las zapatillas prohibidas. Por aquel entonces, la NBA solo permitía jugar con zapatillas completamente blancas. Por lo que cada vez que Michael saltaba la pista con esas zapatillas, Nike recibía una multa de 5.000 dólares. Michael jugó toda la temporada con estas zapatillas y Nike pagó todas las multas. Algo que se traducía en que todos los medios de comunicación se hicieran eco y hablaran de las zapatillas en cada partido. A nivel deportivo, su primera temporada fue brutal. Promedió 28,2 puntos por partido y unos porcentajes de tiro de campo del 51,2%. Fue titular en el All Star y fue elegido Rookie del Año al acabar la temporada. Además, ese primer año de la Seir Jordan se vendieron zapatillas por un valor total de 126 millones de dólares. Obviamente, en su primer año ya había cumplido todas las cláusulas del contrato. Y desde Nike estaban más que satisfechos. Michael Jordan se convirtió en un producto único. Un deportista al que todas las marcas querían ligarse visto el éxito que había tenido con Nike. Su vida se basaba en entrenamientos, viajes, partidos y sesiones de fotos. Marcas como Wilson Sporting Goods o McDonald's lograron contar con él. Todos los niños americanos querían tener las zapatillas de la nueva estrella de la NBA. Todo el mundo quería parecerse a Michael Jordan. El resto de marcas eran muy monótonas en sus diseños, mientras que Nike año tras año innovaba. Y gracias a esto lograron revolucionar y cambiar la industria de la moda. Antes las zapatillas solo se utilizaban para jugar al baloncesto. Pero gracias a la Seir Jordan pasaron a ser un complemento más a la hora de vestir. Spike Lee comenzó a protagonizar junto a Michael los spots de la Seir Jordan. Creando así un híbrido entre cultura urbana y deporte. En el año 86 llegaron las Seir Jordan 2 al mercado. Eran unas zapatillas que tenían piel de lagarto. Algo que llamó la atención de los aficionados y que nuevamente se convirtieron en otro éxito de ventas. En el año 87 presentaron las Seir Jordan 3, que tenían un estampado de piel de elefante y el que sería su elemento más revolucionario. El Jumpman. Que se convertiría en el logo de la línea de zapatillas de Air Jordan. Obviamente fueron un nuevo éxito. Los ingresos se incrementaron un 40% y la acción de Nike se disparó otro 130%. Ese mismo año la fama de Michael Jordan alcanzó cuotas históricas. Fue nombrado MVP de la liga regular. Ganó el concurso de mates del All-Star. Fue el MVP del partido de las estrellas. Y además fue elegido mejor jugador defensivo del año. Jordan tenía fama mundial. Y en el 89 los ingresos de Nike volvieron a incrementarse otro 40%. Y la acción se disparó otro 110%. En los años 90 los ingresos se habían incrementado en total un 154%. Y la capitalización de la firma se había multiplicado por 5. En lo deportivo a Jordan aún le quedaba el hito de conseguir el anillo de la NBA. Algo que consiguió en el 91, en el 92 y en el 93. En el año 92 formó parte de uno de los mejores equipos de la historia. El Dream Team de Barcelona 92. Os dejo por aquí arriba y en la descripción un vídeo en el que os cuento su historia al 100%. Y por qué fue el primer campeonato al que se presentó el equipo de Estados Unidos con estrellas de la NBA. Allí en la entrega de premios tuvo lugar un hecho histórico. Por aquel entonces Reebok era el patrocinador textil de la selección americana. Por lo que Michael Jordan, muy fiel a Nike y a sus propios intereses, decidió salir a la ceremonia con una bandera de Estados Unidos al hombro. Una imagen que obviamente dio mucho que hablar. Nike vio como el valor de la acción pasó de los 7 centavos en el año 84 hasta los 1,7 dólares que valía la acción cuando Jordan levantó su tercer título en el año 93. Ese año Michael decidió retirarse por sorpresa para dedicarse al béisbol. Algo que hizo que las ventas se desplomaran un 40%. Pero el 19 de marzo del 1995 anunció su regreso a los Chicago Bulls. Desde ese día hasta final de año el precio de la acción de Nike volvió a doblarse. Coincidiendo con el lanzamiento de la Sierra Jordan 11. Para muchos las mejores zapatillas de baloncesto de la historia. Gracias a esto, el valor de la acción se disparó un 243% en apenas 20 meses. Jordan había vuelto a rescatar a Nike y a los Chicago Bulls, que volvieron a conquistar otra triple corona tras su regreso. Michael Jordan ganó 93,8 millones de dólares con sus fichas jugador durante los 16 años que estuvo en la NBA. Casi la mitad los logró en sus dos últimas temporadas como jugador de los Chicago Bulls. Hoy en día, su fortuna ronda los 1.900 millones de dólares, lo que le sitúan entre los 500 más ricos de Estados Unidos. Ningún otro deportista tiene una fortuna como la suya. Su gran negocio es y será su vínculo con Nike. Y es que sus zapatillas, Jake Jordan, son las más vendidas de la historia. Y su imagen en la lengüeta se han convertido ya en un símbolo universal. Gracias a ellas, Nike factura 3.000 millones de dólares al año. Se ve claramente que Michael Jordan fue el mejor jugador dentro de las canchas, pero también lo fue fuera de ellas. Para mí, si Nike es hoy en día el gigante que es, es gracias a la figura de Michael Jordan. Ha sido el protagonista principal de esa revolución que sufrió la NBA y la industria de las zapatillas de baloncesto. Algo que además se ha trasladado a otros deportes como puede ser el fútbol. ¿Os imagináis que finalmente hubiera firmado por Adidas o por Converse? ¿Cómo creéis que habría sido la historia? Os leo en comentarios. Espero que os haya gustado el vídeo. Si así ha sido y aún no lo habéis hecho, os invito a suscribiros al canal, activar la campanita y darle cañita al like. Nos vemos pronto, amigos.